¿Qué comienza? ¿Quién ganó? Kaiser, ¿no? Kaiser va. Utópico está listo, hermano. Quiero que cuenten conmigo. Uno, dos, tres. ¡Suéltala! ¡Malo arriba allí! ¡El tres! Te voy a explicar, llega tu condena. De hecho el gordito dos veces te ganó en la escena. Te la pasas llorando y ese es tu problema. Tú no eres Dios, eres María Magdalena. María Magdalena, ¿sabes qué? ¿Qué va a hablar? Y tú me estás hablando de perder o fracasar. ¿Sabéis por qué llaman Wi-Fi a este chaval? Se aleja de casa y deja de funcionar. Se aleja de casa y deja de funcionar. Yo tengo el estilo, mi hermano, te voy a molestar. Y es por eso que tú tienes farra. Yo soy el MC Wi-Fi, porque te dio loco en barras. No hay similitud, tú a mí no me haces nada. Yo sí tengo la actitud para pintarte la cara. Lo único que haces tú, aquí mi pana, es cambiar más de look. Dejana Montana. Dejana Montana, dejana Montana. Tú igual, porque te dejo la cara cortada. Mano arriba, compañero. A eso le llamo Genki Dama 2.0. 2.0. Eso te lo digo, pero sabes, yo no te hago freestyle. Tú la Genki Dama, yo con el freestyle. Me siento como Jiren, te la devuelvo con la vista. Sí, me la devuelve con la vista. Hola, soy Goku con doctrina egoísta. De verdad, el interperie. Lo siento, Dragon Ball, se acabó tu serie. Mira, claro, porque eres un paquete y ni tu propia ciudad te sigue dando carrete. ¿Te gusta el dinero? Dame un micro y brillo más que la fiesta de tu joyero. De verdad, mi hermano, sabes que Jackie del Leve. Tengo estilo de verdad, que te saco del relieve. El dinero y las putas a mí me llueven y te lo dejé demostrado en la God Level. En la God Level, tú que me vas a contar, pero hoy te da la muerte. Esto no es God Level, no tienes la suerte. No tienes al Nitro ni a Torema para defenderte. Deja que estoy rapeando porque soy un maldito. De verdad que te mato con este micro. No tengo al Theo y al Nitro, pero hoy día te parto la madre yo solito. ¿Cómo lo va a partir solo si cuando rapeas gritas sobre todo como al mongolo? Le pongo a cuatro patas, chavales, y va a salir más forzado que sus cuerdas vocales. ¡Oh, oh, oh! ¡Yeah! ¡Ja, ja! Está brígido, picante y no sé cómo más madre se le dice. Ok. ¿Qué terminó? Tú comienzas de nuevo, bro. Ok, tiempo. Tiempo listo. Público, ¿está listo? Cuatro por cuatro. Ciento veinte. Utópico, díselo. Y cuando queráis. Utópico, díselo. Estamos chiles, manitas en el aire también para nosotros, ¿o qué? Suéltala. ¡Oh, oh, oh! ¡Mano arriba, mano arriba! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡El Tiempo! ¡Ya, ya! Sin previo aviso, te piso como un insecto. No tienes inteligencia ni dialeto. Te gusta el lenguaje, no por tu intelecto. Sino aunque lleves complementos, vas a perder directo. ¿Verdad que estoy cantando y lo haces por la altura? Eso no define el nivel de la cultura. Te crees grande como un marfil. La altura jamás le importó a David. Mira, sabes que es que tú eres un tonlai. Yo te fungo, mira, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? No es la estatura, te equivocas, tonlai. Es el tamaño gigante de mi freestyle. El tamaño gigante de tu freestyle. Pero se hace pequeño cuando suelto mi punchline. Estoy matando a Dios en este momento. Y queda guardado en los cien matamientos. Mira, sabes que me va a decir yo que sí, que te mato cuando hago el free. Claro que eres Jesucristo aquí. Porque te están odiando los cuatro que creen en ti. Es verdad que tengo el rey, tengo todo el vínculo. Tú eres como Cristo, te mato a tus discípulos. Porque ese es el motivo. Perdóname, Cristo, te estoy crucificando en vivo. En vivo, pero insiste. Hablando de la internacional lo viste. ¿Sabes qué es lo triste? Que me estás echando en cara algo que tú no conseguiste. Sí, de verdad, ¿pero acaso estás loco? Ey, hermano, pero tú tampoco. Y de verdad, no exagera. Por lo menos en la internacional yo paso de la primera. No pasa de la primera. Porque te gano Invert, te dejo cual grío. Eso que Invert era un desafío. Supera tu trauma y empieza a hablar de los míos. Claro, de verdad, y te lo explico en esta zona. Me voy a pegar como el papiloma. Te lo explico en este idioma. Tú aprendiste a rapear viéndome a mí en Barcelona. En Barcelona sabes que un traje. Cuoco cuando se hace algo contra este personaje. Normal que en la calle lo rajen. Soy Kaiser, no salgo a la calle si no tengo maquillaje. La repetía. ¿Y este se cree Dios? De verdad, sinceros somos los dos. Se cree Dios, empieza primero. No sabe lo que hace, perdone a este prajio de rapero. Oh, shit, oh, shit. Batallón. ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¡Quién gana! ¡Hey! Jurado. Vota. En tres, dos, uno. ¡Réplica! Lo mismo, cuatro por cuatro, 120. ¿Terminó? Kaiser. Kaiser continúa. Tiempo, listo Kaiser, listo Siempre Chuty, listo Listo, listo Tiempo Utópico, suelta, labrón Escúchalo, reviento Voy a romper el reglamento ¿Saben por qué este puto está contento? Porque Yankee One no vino al evento Pero sabes que hay que ser mongolo Para estar diciendo que perdí con Yankee Sobobo ¿Sabes cuál es el problema? Que yo al resto me los como Que yo pierdo con Yankee Pero tú pierdes con todo No, yo no pierdo con todo Siempre lo saco adelante Siempre pillo el modo Y de verdad es el detalle A ver, Diosito, te invito a cruzar mi calle ¿Y yo pa' qué coño quiero ir a tu casa? Si será como tus joyas Tu casa será de farsa ¿Sabes? Es la Navidad, es una farsa A todos los regalos No los dejaré en casa De verdad, mi hermano Sabes sobrenaturales Que equivalen con regalos Que entran y salen Habla de regalos En las instrumentales Tú siempre eres un adorno En las internacionales Mira, sabes que es un mequetrefe Porque mira cómo pertenece Yo prefiero ser un adorno Y no llegar a ser el jefe A ser un segundón Como el Kaiser Que ni aparece Sí, de verdad Y esa mierda Acontece Espera con la rima Que regrese Tú eres un perdedor Y eso es lo que mereces Lo mismo que te hago Como Johnny el 2013 Mira, sabes que te fundo Qué cabrón Pues mira cómo no va a haber similitud ¿Sabes por qué me hablas de Johnny Y no de lo que haces tú? Porque tú pierdes conmigo Como ya pasó en Perú Sí, de verdad Pero lo hago siempre grande Vas a perder Aunque te creas gigante Mi hermano no doy cabida La derrota de Gold Level Aún no se te olvida Claro que no se me olvida, chico Porque tengo respeto Por Chile, por Toraima Y por Nigro Pero sabes que para rato Si no estuvieses en su grupo Hubieses ganado algún campeonato Sí, hubiera ganado un campeonato Porque hijo de puta Yo soy bueno hace rato Así que mi nivel crece Esto es la AA No es la FMS Mira, sabes que es que Qué va a hablar Claro que es la FMS No le dejan ni participar Porque sabes que estoy en este día Y ahora está para vosotros Si no fuese a Chile ¿Quién votarías? Yeah Esto está parejo Hostia, chavalillo ¿Qué me decís? ¿Qué me decís? Ok Jurado Agüita, agüita, agüita Ahora por acá Igual, bravo Estamos quedando secos Ahora, chavalillo Ahora, chavalillo Ahora, chavalillo Ok Ok Hay que hacer la chori Agüita, agüita Ahora, un poquito de agüita Y después me huean a mí, ¿viste? Ok Listo Jurado En 3, 2, 1 Réplica Ok ¿Quién terminó la vaina? Chuty comienza Dame esos segundos, bro, ahí Utópico, suelta el beat Oh, 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 oh Es 3, 2, 1 Tú dices que eres bueno, fueras de aquí, todo engañas No tienes mi estilo, mi trayectoria, ni mis hazañas Yo preocupo por ser el mejor de España Y tú por cuántos centímetros te miden las pestañas Sí, de verdad, las pestañas Mucho más grandes que los huevos que tiene la España Y esa es la rima fortaleza Trae a todos los españoles pa' que hagamos batallas parejas Ok, dejan paz a mis amigos Ten un poco de honor que estás batallando conmigo ¿Sabes qué es que es expectante? A mí no me hace falta Torema Te mato con chile aquí delante Sí, de verdad, pero yo soy la influencia Me paro adelante porque tengo contundencia Así que ten paciencia Tengo los huevos necesarios pa' sacarte de la competencia Pa' sacarme de la competencia Pero no pa' hacer que vuelva un poquito tu inteligencia No eres como un porter rapeando de pleno Eres muy estético, pero no hay relleno Sí, de verdad, pero qué condición Ahora te resuelvo toda la ecuación Te estoy pegando una violación Tanto que ni force va a ser videoreacción Ok, ¿sabes? ¿Qué parguela? Te la voy a decir con coherencia pa' ser sincera ¿Sabes por qué no va a ser videoreacción, parguela? Porque ha visto muy clarito que ganaba de primera De verdad, mi hermano ¿Dijiste ser sincera? ¿Cómo rimas de esa manera? ¿Dijiste ser sincera? ¿Cómo se nota que los españoles se comen la de cualquiera? Mira, sabes que no fluyo Y es por eso que ahora mismo ya se nota Habí visto a Barcelona hablando su derrota No hables mal de los españoles Si allí nos haces la pelota Sí, yo he perdido muchas veces la improvisación He perdido en mala condición He perdido en toda la competición Pero si tú miras pa' allá te daría depresión Mira, con esto se ha acabado Con esta frase te voy a dejar eliminado Si no estuviésemos en Chile aquí enfrentados ¿En qué sitio estarías sentado? ¿En qué sitio estarías sentado? Allá en el público Con el trofeo levantado Y eso se comparte No hay excusa en Chile Te gano en cualquier parte ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? Jurado En tres Dos Uno Chuty Un aplauso para el Chuty, hermano Un orgullo batallar con él De los mejores del momento Gracias por darme la oportunidad de representarlo Yo no le tengo miedo a nadie Y tengo los huevos pa' rapear con que sea, hermano Muchas gracias Gracias, Kaiser